Aquí hay un proceso de cómo debemos lavarnos las manos, el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8, paso 9, paso 10 y paso 11. Contamos con 11 pasos para lavar nuestras manos, entonces como podemos evidenciar en cada paso está con su respectivo dibujito y las frases que nos indican cómo debemos lavarnos las manos. Está bien, aquí encontramos un gel antibacterial que utilizan para lavarse las manos, encontramos otro que es de la misma marca con la diferencia de que son de diferentes frutos, uno es de frutos verdes y el otro es de frutos rojos. Podemos encontrar un jabón de líquidos como su para manos, ese es un jabón normal, el que podemos utilizar en nuestra casa, en todos lados para lavarnos la mano, pero también debemos tener en cuenta que son precavidos y usan los gel antibacterial, sí. El lavamos es en acero inociable, que eso permite que no haya tanto virus o bacterias debido a que este material se presta para tener una higiene súper adecuada. Entonces, como podemos ver, todo está bien, todo está en orden, es un sitio muy organizado, obviamente queremos analizar que los agentes biológicos, debido a que es una área donde se prestan procedimientos y todo eso, podemos siempre y siempre estar expuestos a los riesgos biológicos, pero como nos podemos dar cuenta, es un lugar en las condiciones adecuadas para prestar los servicios y poder tener todo intacto. Muchas gracias, muy amables.